No es culpa tuya, ni tampoco mía. Otro palo de Shakira hacia Gerard Piqué en su nueva canción. Una loba como yo no está patipos como tú. Dardo a Piqué, la cantante colombiana ha anunciado nuevo tema y viene cargado de alusiones que si bien no señala directamente, da lugar a ciertas interpretaciones. Pues el nuevo boom llega a la siguiente forma, una loba como yo no está patipos como tú, que se estrenará mañana 11 de enero, escribió La Barranquillera en Twitter, en una clara alusión en la figura de Gerard Piqué, situación que empieza a ser recurrente desde que publicara. Te felicito hace ya algunos meses por la forma en la que se expresa alude a que la cantante colombiana podría estar queriendo decirle a Gerard Piqué que ella es demasiado mujer para él. Un ataque a su masculinidad al considerar que no es suficiente para ella. Lo cierto es que el artista está dejando mensaje en cada todas sus obras desde un tiempo, con los que se rumoran que son mensajes directos hacia Gerard Piqué. Lo cierto es que Shakira se vino preparada este 2023 a darle con toda a Gerard Piqué. Y es que con este pequeño fragmento que ella estuvo tuiteando le deja saber a Gerard Piqué que ella es demasiado para él. También se dice que se viene en colaboración con la cantante colombiana Karol G. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.